Es el ambiente de este jueves en Ercilla, carabineros y comuneros mapuches heridos, es el resultado de un nuevo enfrentamiento entre la comunidad de Huente Huincul Mapu y la policía. Después del allanamiento ordenado por la Fiscalía para detener a Eric Montoya, acusado de homicidio frustrado de un carabinero en 2011, los incidentes se trasladaron al hospital de Coyipulli. Este recinto fueron llevados los tres comuneros heridos con perdigones, supuestamente disparados por la policía. Estas imágenes fueron subidas a Facebook por la comunidad mapuche. En ese procedimiento policial fuimos debidamente repelidos por la persona, también por este detenido, donde cuatro carabineros nuestros resultaron lesionados, uno de ellos con golpes de palo en su cabeza. La comunidad descarta la tesis de un enfrentamiento. Fueron heridos varios peñes, ancianos, niños chicos, mujeres, especialmente mi señora también. Ellos están estambaleados, ¿no es cierto?, la mayoría por la espalda. Quedaron más de una decena de comuneros heridos, de los cuales siete de ellos se encuentran en el hospital de Coyipulli, dos de ellos en calidad de detenidos, los dos detenidos se encuentran con múltiples heridas de perdigones o alines. Este es uno de varios episodios de violencia en Ercilla en lo que va del año. El fiscal Luis Chamorro, a cargo del operativo, fue atacado a balazos el lunes pasado, mientras investigaba el incendio de un furgón escolar. Pero no es todo, la comunidad huente huincul Mapu también fue protagonista de enfrentamientos en abril. En medio de un operativo, el sargento de carabineros Sergio Elbornoz resultó muerto. Carla Olivares, CNN Chile.